Mozo la Dolorosa, nuestra habitual sección destinada al comportamiento en los restaurantes. En este caso, nuestro equipo de producción ha preparado un informe acerca de citas románticas en el restaurant, es decir, cenas románticas, cómo conducirse con una pareja o con una dama a la cual uno intenta seducir, a qué lugar llevarlas, qué pedir, etcétera, etcétera. Nos han llamado incluso por este coso de los mails. Sí, por los mails, están llegando hoy. Hay una cantidad de mails que dicen, ay, tengo que salir con una chica, tengo que invitarla a un restaurante. ¿A qué restaurante la puedo invitar? Eso es lo primero que tiene que ir. Eso, ¿a qué restaurante? No va a ir, qué sé yo. A un trenón libre no, ya está mal. No, ya está mal. Claro, y se levanta cada rato. Vamos a un trenón libre que ahí morfamos como bestias. No, ahí no. No, ahí queda mal. En la cena romántica lo primero que usted tiene que determinar para sí mismo es que va a comer poco. Parta de esa base. Sí, claro, porque si usted se atiborra, no le queda tiempo para decir ingeniosidades. Tiene razón, aunque a mí me gustaría comer mucho también. Y pero no es romántico. Bueno, en tal caso tenemos con nosotros al doctor Patricio Coso. Sí, buenas noches. Experto en restaurante, en urbanidad y afines. Sí, y si usted tiene una cita amorosa, primero tiene que salir de lo común. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros, etcétera. Tiene que salir del restaurante común. ¿No va a pedir, por ejemplo, milanesa con papa frita? ¿Por qué no? No, señor. Porque no es romántico, señor. ¿Y cuál sería un menú romántico? Por ejemplo, usted puede... Y empecemos. ¿Qué restaurante? Que es lo que preguntó el señor. Yo le recomiendo un restaurante étnico. ¿Étnico? Es decir, como racista. Comida étnica. Sí. ¿Usted de qué etnia? Porque hay etnias que no son tan románticas. Claro. No, pero, por ejemplo, un restaurante hindú. Ah, el hindú romántico. El hindú, sí. No hay más romántico que el hindú. Incluso usted puede ir con un turbante. Claro. Y la mina lo ve llegar con el turbante y dice, ¿qué te pasó en el marote? Uno piensa que está vendado o algo. Y usted dice, no me ha sucedido nada en la cabeza. Este es un turbante. El sombrero tradicional de la India, del Hindostan. Ahora, el restaurante étnico hindú al que usted se refiere, Sí, en general, no tiene sillas, sino que tiene almohadones tirados en el piso. Y que tiene que comer de parado. No, no, almohadones. Eso no es muy romántico, comer de parado. Y además, cuando usted se tiene que levantar de ese almohadón, hace movimientos que no son románticos. No, no son nada románticos. Y ruidos del orden, y se agarra la cintura. Pero usted también tiene la chance de tirarse sobre los almohadones. Claro, e invitarla, una vez que, al segundo plato, a acomodarse la mina entre los almohadones. Bueno, pero eso es un lío. Los mozos, ¿cómo vienen? En cuatro patas. No, señor, pero ahora hay restaurantes hindúes que tienen mesas y sillas. Son hindúes. Pero atención que ahí la comida es muy picante. ¿Qué comen los hindúes? Vamos a nuestra parte antropológica. Bueno, carne no. Los que comen algo, comen cosas muy fuertes. Fuertes como... Muy picantes. Por ejemplo, le pueden dar muchos curris, distintos curris. Sola. No, con cordero, por ejemplo. Me. Sabía que lo iba a decir. Y con arroz para rebajarlo. Para reempujarlo, claro. Igual en los restaurantes hindúes del mundo occidental, como los que usted seguramente llevará a su novia, porque no va a ir hasta la India. Claro, no va a ir hasta Calcuta, por ejemplo. Le dan a elegir... Pasando por Fernando Po. Le dan a elegir el nivel de picor. Ah, sí. ¿Cómo le gusta a usted? Picante, muy picante o picantísimo. Claro, o extra picante. Claro. Entonces, si usted se quiere hacer valiente, cuidado. Cuidado, eh. Cuidado, porque... Tome las precauciones, porque... Sí, nos pasamos después toda la velada de la cocina a la sala. Ya picante es, para nosotros, muy, muy picante. Y muy, muy picante es... Bueno, entonces, ¿qué tiene de romántico todo eso? No, lo importante, doctor, me parece, es que el otro tome conciencia. El otro, la otra, en este caso. Sí. Tome conciencia de que es alguien muy especial. Entonces, cuando ya vea el restaurante, digo, ah, me trajiste acá. Claro. Esto indica... Seré especial para ti. Exacto. Hay que dar esa demostración. Además, es muy sensual. Todas las figuras hindúes son muy festivas, como Shiva, con todos esos brazos. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y es erótico ya eso. Y Cali, la diosa Cali. Claro, y todo es muy alegre. Y también la negra. Sí, sí. O Parvati. Atentos al mantel en una sala romántica. Me parece que el mantel es... Tiene que haber mantel, sí, porque eso de que pongan un diario... Pero el tipo de mantel, nada de mantel a cuadros. ¿Por qué? No, porque parece la cocina. Mantel blanco. O alguna seda, alguna cosa así, raso. Sí, seguramente... Cosas, telas muy especiales. O negro, mantel negro. También, de una cosa sedosa. Sí, pero el mantel negro se ve la sal que se le cae, la miga de pan. Sí, bueno. Velas. Velas, sí. Velas tiene que haber. Las lleva uno, las velas, pero disculpe mi ignorancia. Intente ir a un restaurante que ya las posea. Por ahí no hay velas. Yo siempre que voy a una seda romántica, llevo por el bolsillo tres, cuatro velas. Por ahí no hay velas en el restaurante que voy, digo, un momento, mozo, un fósforo. Pongo ahí dos o tres velas. Pero usted no tiene que llevar las velas esas para cuando se corta la luz. No son esas velas, señor. No son esas, no. Yo veo que la asoman por el bolsillo. No, la ranchera no es. Le vi del bolsillo que la asomaba, no. Sí, sí. Es una vela por cualquier cosa, yo vivo en un lugar, se corta mucho la luz. Son unos velones estos. Sí, sí. Pero sabe que las velas y los centros de mesa tienen la dificultad que a veces tapan la visual. Sí. Yo creo que cuando uno lleva una mina a un restaurante se tiene que sentar al lado, no enfrente. Se tiene que sentar al lado. Está mejor para manosearla, para faltarle al respeto, para aprovecharse de ella. Pero si recién la conoce. En cambio por ahí está sentada, llega dos kilómetros y enfrente, como dice usted, le meten un centro de mesa que usted tiene que andar espiándola entre la fronda. Más las copas, más todo. Usted tiene que... Un centro de mesa pequeño, con algunas flores bonitas, más no sé, una rosa, un crisantemo, alguna cosa simple, que le dé un detalle a la mesa, no más que eso. Una canasta de pan, ¿o no? También, un marroco al costado está bien. Sí, sí, eso se lo traen, seguramente después se lo traen. Evite mojar el pan en el juguito de la ensalada, porque es una escena romántica, sí. No para la primera vez. ¿Sabe la dificultad que, le puedo confesar algo, no? Sí, sí. Adelante, doctor. Sí, que yo tengo en la escena romántica, es que no tengo la certeza de que se me escuche y de que yo escuche a ella. Pero usted es sordo, entonces. ¿Cómo? ¿Qué problema? No, veo que hay un ruido ambiente, pero también externo. No, en los restaurantes románticos no hay ruido ambiente. Pero esos pianitos... Eso que dice usted cuando va a la pizzería, qué sé yo, a las cuartetas, ahí hay ruido. No, pero hay que hablar bajito en los restaurantes románticos. Usted tiene que hablar... Especialmente por los temas que allí se desarrollan. Por ejemplo, te partirían cuatro, es algo que uno debe decir casi en forma confidencial. Claro, pero a mí me surge la duda, digo, ¿qué? Entonces pregunto, ¿qué? Que te partirían cuatro, le dicen en la mena. No, pero usted tiene que elegir un ambiente externo acorde a la situación. Es decir, por ejemplo, en la terraza en estos tiempos de verano. Ah, pero por eso levanta viento y me pone muy nervioso. Y hay vecinos de al lado, ponerle, que te pierden un balcón o que rompen con su presencia la sensación romántica. Por ejemplo, sale un tipo en calzoncillo. Usted también te amaba a mí, a los violines, qué sé yo, a las... Aquí, en esta soledad, en que parece que el universo no se hubiera dejado solos en el tiempo y en el espacio. Y se asoma el tipo de al lado en calzoncillo al balcón y escupe, escupe para abajo. Escupe para abajo y se mete otra vez para adentro. Y se terminó esa historia. Sí, no, 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 deja de creer en el amor. Por eso no me gustan las terrazas. Bueno, entonces elija... O una paloma, ponele. De noche es difícil. No, no, de noche es difícil. Una rata puede ser que le pase por cerca. Sí, o una lechuza. Un murciélago. Eso le puede pasar. No, y si no, en invierno es esto, una cena en un lugar que tenga una chimenea, un fogón, usted se sienta cerca del crepitar de las brasas. Claro, y le dice a mami, mirá cómo crepita. Pero sabe que... Y de ahí, al lance de enero, hay un paso. No, pero esas son estampas postales mentirosas que nos vendió Hollywood. A mí no me llame mentiroso porque... Sí, señor. Es el romanticismo hecho juego. La postal erótica de los leños y las brasas, le puedo asegurar que es cero efectiva. No, sí, sí, tiene razón. Es cero efectiva. Y por ahí a uno le agarra fuego. Si se sienta muy cerca del fuego, puede ser. Claro, por ahí le agarra fuego al pelo, ponele. No, claro, porque usted se acostó arriba de la brasa. Claro, hay gente que se acuesta con la mina ahí al lado de la brasa y empieza ahí cuando quiera acordar, por ahí usted se agarra fuego y tiene que salir corriendo en medio del asunto. Sí. Amor, apágueme, apágueme. Se le secan las mucosas. Sí, las mucosas. Sí. Sí, o la que sea. Sí. La edad de la mujer la elige usted. Doctor, usted recomienda, previo a la cena, darle un regalo a la señorita en cuestión. ¿Para qué? Eh, pero espé. ¿Para qué? Porque un algo para romper el hielo, ¿no? Ah, un picayelo, sí. Un regalo. Mirá, toma, te voy a traer un regalo. Un picayelo que es tan útil. Tiene mucha razón. No, digo, no sé. No se sabe cuando uno puede precisarlo. Algo, un presente. ¿Cómo para romper? No, pero antes de la cena, no. Promediando. ¿Al final? O hacia el final. O otro día. El tema es que si es, por ejemplo, un ventilador. Pero ¿cómo le va a dar un ventilador en la cena? No, usted lo tiene oculto y de golpe pela de abajo el ventilador andando, incluso. Mira, todo un Eterzozne. No, señor, si tiene que hacer algún regalo, tiene que ser un dije. ¿Un qué? Un dije. ¿Qué dice? Un dije de oro, por ejemplo. Ajá. O de una joja. Mirá, el que te dije de oro. ¿Qué dice? El bizcocho. Y alimentos afrodisíacos. Ah, ¿tiene? Buenas tardes. ¿Tiene alimentos afrodisíacos? Porque la verdad que... Sí, tenemos la gran palmito. Oh, que es una mina. No. Es una ensalada, señor. Ajá, mirá. Una ensalada afrodisíaca de palmitos y... Espárrago. El espárrago dice que... Con lluvia. El espárrago dice que... Y llegado el caso. Es muy afrodisíaco. No, bueno, puede ser. Sí, el espárrago también, el palmito. Almendras. Y la lluvia de almendras. Es lluvia de almendras. Es que las tiran desde arriba. No hay paraguas que aguante. Desde el piso de arriba te tiran almendras, los mozos. Y tú le dices, amada, observa cómo llueven almendras. No, es que se las tiramos así. La palta. La palta también es afrodisíaca. Y después tienen una serie, por ejemplo, de especias que también son afrodisíacas. El origen de las especias. La banana, doctor, es afrodisíaca. No, la banana no está comprobada. Correcto. No está comprobado. Y digo yo, ¿no? Con respecto a los violinistas, a las personas que tocan, cantan, recitan, no sé. En general son violines gitanos, ¿no? ¿Qué actitud debe asumir uno? Y usted, si ya está el violinista ahí, debe asentir y colaborar. ¿Colaborar qué? Voy a tocar el violín. No, tendrá que dar una propina, felicitar al músico. ¿Una propina dónde se la pongo? Por ejemplo, porque el violinista tiene las manos ocupadas. Es bolsillo, le acerca un 10. ¿Ven? Ahí está. Esto es hermoso. No hay mujer que se recita a semejante melodía. Se va creando la atmósfera amorosa. Yo lo he hecho siempre que viene. No, 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 no lo tiene que echar. No lo tiene que echar. El problema es que si el interés de ella se va desplazando hacia el músico... Claro, se dispersa. Entonces a usted se le va apagando la luz. Tómesela porque yo ya la mina la tenía a punto de caramelo y usted viene ahí con Fritz Kreisler. Y sí, eso puede suceder, ¿eh? Entonces no vamos a restaurantes que tengan violinistas. Ahora bien, llega el momento de garpar, ¿no es cierto? Ah, otra cosa que es importante. Supongo que en medio... Es una pregunta un poco íntima, ¿no? Por ahí en el medio, especialmente si usted fue a un restaurante hindú, ponele. Bueno, quiere ir al baño, lo voy a decir. Sí, está bien al baño. ¿Cómo le dice a la mamá? Me da mucha vergüenza. ¿Cómo le voy a decir? Amada mía, ¿qué le digo? Para mí voy al baño y listo. No, no, no. ¿Cómo que no? No rompe el clima romántico, está hablando en tus ojos, niña mía. En el momento que voy al baño. No, no, no. ¿Y voy a despedir a un amigo del interior? Mire, no, no. La palabra baño no figura en el discurso amoroso en ninguna cultura. Usted tiene que decir con permiso. Con permiso soy el tango, le dice usted. Y se va para el baño. Usted dice con permiso... Eso es mucho peor. Con permiso y sale al trote. Apretando. Sí, sí, como Pancho y Baño. No, le dice, ya estoy contigo. Sí, ya estás conmigo, acá estoy. ¿A dónde vas? No, a ella no tendrá que preguntar. Voy a ponerme cómodo, le dice usted. Si ella le pregunta a dónde vas, usted se tiene que ir. ¿Cómo se dice? Usted se tiene que ir. Esa mujer no es para lo que sea. ¿Cómo dónde voy? No. Y dice, mozo, cóbrele acá y sale corriendo. Sí, sí, sí. Le mando un floreo para la vida. Sí, sí, debe irse. Claro, entonces no hay que ser explícito. En nada hay que ser explícito. Le manda con permiso, amor mío, se va y no le dice, voy al baño. Y mucho menos sigue la comida. Voy al baño porque la verdad que... No, no, la verdad que nada. Me cayó mal esto. Claro. Esta comida y dulce. Le da toda clase de explicaciones gástricas. Sí, porque una vez que usted ya avanzó en la frase, no termina más. No, no, no hay manera de salir de allí. Porque tiene que seguir explicando y explicando eso. Ya vuelvo, entonces es lo mejor que te puede decir. A usted nunca lo han dejado porque suele ocurrir, ¿eh? Uno se muestra totalmente incompetente, inepto, malvado, tal como es, ¿no? Y la mina lo descubre. Rápidamente. Y finge ir al baño a la mina y no vuelve. Y lo deja. Uy, qué triste. Entonces hay que elegir bien la mesa. Al fondo, dice usted. En un lugar tal que si la mina agarra para otro lado, que no sea el baño, usted se puede dar cuenta inmediatamente. Entonces ahí la corre y la taclea. Sí, pero no. Y la vuelve a la mesa. Pero si ella se quiere ir, ya no hay nada que la sustituir. Pero no, no, no hay manera. Bueno, porque si ella quiere ir, que me lo diga. Ahí quiero la sustituir. A que no me lo decís mirándome a los ojos. Sí, me voy, Roberto. Y me voy y se va. Y claro, además no es una carrera de obstáculos. Que le va a poner vallado como la equitación que hay que saltar. Pero a mí no me gusta que la mina diga, un momento que voy al baño y después no venga más. Y bueno, pero usted no habrá sido suficientemente galante con la dama. Sí, porque ya sabe qué pasa, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no le gusto mucho a las minas, ¿no? Entonces, a veces, de puro insistidor, aceptan cenar conmigo, pero después no ven la hora de irse y realizan toda clase de maniobras, ¿no? Yo voy al baño, un momento que me olvidé algo, y salen corriendo. Sí, ahora también se utiliza lo del celular, me están llamando. Me están llamando. Ahí tiene un tema. Me parece que en una escena romántica hay que apagar los celulares. Nada. Pero usted no le puede decir... Los protagonistas son ustedes dos. No le puede decir a la dama, por favor, apague su celular. Por favor, apague el celular, que... Los protagonistas somos nosotros dos, mi amor. Entonces, esta noche... Pero qué, mi amor, si recién nos conocemos. Pero este es el principio de una historia que puede ser para siempre. A partir de eso, que nada interrumpa esta noche. Me parece que ese momento en donde suena el celular, con el amigo, que le... ¿Y cómo te fue? Cuando todavía está con ella. O aquel que le dice, decirle tal cosa que eso la vuelve loca. ¿Cómo sabe? Ah, pero eso, ojo, tener un apuntador no está mal, eh. Sí, yo tenía... Porque yo no tengo mucha facilidad de palabra. Entonces, me lo llevaba siempre a Jorge Dorio. Ajá. Que él se me sentaba abajo de la mesa. Él iba a entrar un poco antes. Ah, mire. Se metía abajo de la mesa, justo vecino a la silla donde yo me iba a sentar. Y después aparecía por entre mis piernas. Una imagen difícil de explicar. Difícil de explicar, pero imposible de ver. Imposible. Ya que la mina estaba del otro lado. Entonces me iba soplando todo. Y, por ejemplo, le decía... Ella le dice... Me gustaría tomar una copa de champán. Y Dorio me decía... Lo que tú quieras, amor mío. Tus deseos son órdenes para mí. Lo que tú quieras, amor mío. Tus deseos son órdenes para mí. Bueno, pero ¿por qué hablas así, Roberto? Tan alto. Porque estar contigo me produce una emoción tal que no puedo dejar de gritarla. Porque estar contigo me produce una emoción tal que no puedo dejar de gritarla. Bueno, pero a mí me gustaría que me hables en susurros y al oído. Bueno, entonces te susurraré. Bueno, entonces te susurraré. Buenas noches. ¿Qué van a servirse? Decíle despacio. Decíselo despacio. ¡Decíselo despacio! Pero ¿cómo despacio? No, te quiero decir... No, te quiero decir... ¿Qué me querés decir, mi amor? ¿Qué le digo? No, no. Me estás pisando. No, no. Me estás pisando. Ah, disculpame. ¿Cómo que te estoy pisando? Ahí a veces se descubría. Y claro. Y en ese caso sí. Claro, porque empezaba... Él con los problemas de él salía. Bueno, no importa. Claro, es un problema. Pero es un problema también quedarse sin tema de conversación. Llega un momento en que uno ya no sabe de qué hablar. Y lo único que estás pensando es en pasar a la siguiente etapa. Claro, a las vías de hecho. Exactamente. Con lo cual, uno ya no sale del tema en su cabeza. Y expresa cosas absolutamente inocuas que no tienen ningún sentido. Claro. Solo para estirar el momento en el que uno le va a proponer a la mujer. Yo creo que hay que llevar un cuaderno. Ajá. Un cuaderno con temas. Con temas. Te anota un cuaderno grande en la libreta. Anota temas. Entonces se agarra. Por ahí hay un silencio. Sí, temas tales como qué. Habría. Por ejemplo, películas románticas. Saca de ahí. ¿Cuál fue la película romántica que más te gustó? Amor mío. No sé, me agarrás así. El mismo amor, la misma lluvia. Y ahí usted ya mismo rápidamente tiene que saber actores, algún detalle, argumento, aunque no la haya visto. La pregunta con el diccionario, el mismo internet. Claro. El mismo amor, la misma lluvia. No la vi, le dice. Entonces busca otro tema. Claro. Novela romántica. ¿Qué opinás de los perros callejeros? ¿Pero qué me decís esto, Roberto? Nosotros tenemos que conocernos. Sí. Dice Dorio. Decirle, tenemos que conocernos. Tenemos que conocernos. Sí, pero si nos conocemos. Todos los temas son importantes. Entonces, todos los temas son importantes. Sí, bueno, pero los perros callejeros nos estamos conociendo. A mí no me... No, pero está bien lo que le pregunta la señorita. Disculpe. Perdón, ¿usted quién es? El mozo. El mozo, pero estoy escuchando esto y realmente me interesa. ¿Pero qué le interesan los perros callejeros? Porque usted, claro, si usted es una persona que patea a los perros callejeros, no merece el amor a este señor. Si usted dice, me encantan los perros callejeros y me quedaría con todos ellos. Claro, porque yo pertenezco junto con el mozo. Sí. A la asociación con todos los perros ladros. Que nos dedicamos a ayudar a perros callejeros. Ah, sí, sos altruista. Yo vivo acá, la gente deja a los perros en la calle. Qué lindo, sos altruista, Roberto. Sí, soy muy altruista, decile. Sí, soy muy altruista. Ah, y decime, ¿y después qué hacen con todos los perros? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacen con todos los perros? ¿Qué le digo? Bueno, dígale, escúcheme. El mozo va a estar aquí toda la noche, mi amor. Y si van a hacer un pedido, yo me voy, pero estoy acá esperando. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. ¿Qué van a tomar? Un perro caliente con mostaza. ¿Y usted, señorita? No, yo quisiera algo especial. ¿Y el señor que está bajo la mesa? No hay nadie abajo la mesa. Ah, perdón, no me parece nada. ¿Qué está diciendo el señor? No, nada, nada, discúlpeme. Algo especial, Roberto. Quiero que me sorprendas. ¿Qué le digo? Decirle una leche con vainilla. ¡Una leche con vainilla! Pero leche con vainilla. Venimos a cenar a este restaurante hindú y voy a comer leche con vainilla. ¿Cuál es el plato del día, mozo? Hoy tenemos pollo de curry con arroz. Picante, muy picante. Muy picante y picantísimo. Picantísimo. ¿Qué eligen? A mí me gusta lo picantísimo, Roberto. Opa, ya está con vos. Decirle, yo soy muy picante. ¡Yo soy muy picante! Sí, pero a mí me gusta picantísimo, más todavía. Yo soy el más picante del barrio. ¡Yo soy el más picante del barrio! Pero me gusta lo hindú, Roberto. ¡Tirátelo encima y chau! ¡Tirátelo encima y chau! ¿Pero qué me estás diciendo? Si le gusta lo hindú, mis abuelos son de allí. Sí, sí. Ah, ¿son de la India? Sí, sí, sí. El abuelo de él es el Marajá de Capurtala. Soy el propietario de este establecimiento y los quiero atender como ustedes lo merecen. Ah, pero mire qué interesante. No, trátenos bien, mejor. Mire qué interesante el señor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, veo que se conocen hoy, ¿no? Me da la sensación de que se están conociendo. Sí, bueno, sí. Bueno, se estamos conociendo. La verdad es que hacen una pareja espléndida, sinceramente. Sí, sinceramente veo que hay mucha empatía entre ustedes. Y también veo que el señor se está humedeciendo los labios permanentemente, con lo cual indica que está a punto de besarla. Sí, con permiso. Sí, querida, amor. Si me permite, en un rato estoy contigo, me voy a retocar. Bueno, yo también. Che, Norio, ¿qué querés? Hace como diez minutos que se fue el baño y no vuelve. ¿Qué sé yo? ¿Luego se habrá ido? Hacemos una pausa. Bueno, hacemos una pausa. Pausa.